Yo ando buscando una conga y esa conga está aquí adentro Y todo el que tenga una conga que lo amarra a su instrumento Ay, yo ando buscando a Lucerito y Lucerito está aquí adentro Y todo el que tenga un lucero que lo amarra a su instrumento Ay, yo ando buscando a Sarabanda y Sarabanda está aquí adentro Y todo el que tenga un Sarabanda que lo amarra a su instrumento Ay, yo ando buscando a Centella y Centellita está aquí adentro Y todo el que tenga una centella que lo amarra a su instrumento Con la bendición de todos los que nos administra estamos listos para nuestra misa espiritual del día de hoy Deseándoles a todos ustedes una gran, una gran semana Y que los Dumari me los llene a cada uno de ustedes con mucha, mucha salud Yo ando buscando un congo y ese congo está aquí adentro Y todo el que tenga un congo que lo amarra a su instrumento Bendiciones familia, se les quiere como siempre ¡Gracias por ver!